¿Qué es la ausencia del sentido del yo? ¿Por qué? Porque no hay nada que se dé cuenta de que hay un sujeto perceptor. Es decir, ha desaparecido momentáneamente el sentido de ser sujeto de la percepción. Ese estado especial donde aparece el sentido del objeto, pero no hay sentido del sujeto, es un estado de intermedio a la no dualidad, pero no es el estado de no dualidad. En el estado de no dualidad no hay ausencia del yo, pero hay auto evidencia. Cuando hablamos del sentido de yo, hablamos de un sentido de auto evidencia del conglomerado psicológico. El sentido de apropiación del conglomerado psicológico se llama yo. Ese es el yo, la unicidad psicológica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se le llama a la unidad, por ejemplo, a la unidad... ¿Cómo se llama esto? Telón. ¿Cómo se le llama a la unidad Iván Telón? Si estos son conglomerados, ¿cómo se le llama? ¿Hay nombre? ¿Hay nombre? ¿Hay nombre para ello? No siento que hay nombre para ello. Pero, ¿a este conglomerado cómo se le llama? Bien. ¿Al conglomerado que viste Iván, cómo se le llama? Ropa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Al conglomerado de todo lo que vestimos, cómo se le llama? Ropa. ¿Sí? ¿Al conglomerado del telón con la ropa, cómo se le llama? Tela. ¿Al conglomerado psicológico asociado a esto, cómo se le llama? No sé de nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Al conglomerado psicológico, cómo se le llama? Yo. Bien. A ese conglomerado psicológico se le llama yo, pero solamente a ese conglomerado psicológico. ¿Sí? A ese conglomerado psicológico, cuando conoce, como unidad cognitiva, se le llama también sujeto. A este conglomerado diferenciado de ustedes se le llama unidad. Se le llama individuo. ¿Estamos de acuerdo? Depende de cómo lo analicemos desde la perspectiva en la que se plantee su estudio, pues se le puede llamar sujeto, yo, ego, individuo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pero a este conglomerado psicológico llamado Iván, más la suma de este conglomerado físico llamado Tela, ¿no tiene nombre? No le damos nombre a esa unicidad, a esa integración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El conglomerado psicológico de un proceso de observación, el conglomerado psicológico de un proceso de observación externa, es decir, cuando observamos, por ejemplo, un evento externo interesante, un libro, hacemos deporte, vemos una película, cuando se posee conciencia del evento en observación externa, pero no tenemos el conglomerado psicológico llamado Iván allí presente, sabemos que hay conciencia y debe haber un conglomerado psicológico que conozca. ¿Por qué? Porque hay conciencia. Solamente que ese nuevo conglomerado psicológico no se llama Iván, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Es decir, hay un sujeto en la cognición de la observación, pero ese sujeto de la cognición de la observación externa no se le puede llamar Iván, porque no está presente el conglomerado que ahora sí está, bueno, si le llama y se le determina como Iván. ¿Es claro? ¿Sí? Bien. En los estados de no dualidad, ¿no está el conglomerado psicológico llamado? Yo. Pero sí hay un conglomerado psicológico que conoce. Es decir, en la no dualidad no hay yo, pero hay auto evidencia. ¿Estamos de acuerdo? En la no dualidad hay quien conoce, pero no es el conglomerado llamado yo. Es un conglomerado que ahora, mientras conoce a la vez, simultáneamente, conoce. Ahora planteemos el conglomerado yo. ¿Cómo se le llama a la condición psicológica de conocerme y conocer simultáneamente cuando el conglomerado yo intenta hacer eso? ¿Eso existe o no existe? ¿Puede el conglomerado psicológico conocerse y simultáneamente conocer? ¿O esa es una condición netamente secuencial? A esa condición se le llama simultaneidad, al hecho de poder conocer y conocerse. Pero no existe activamente una condición o una cualidad del conglomerado psicológico que se llame conocer y conocerse. Esa no está descrito, esa palabra no existe, como no existe esta otra. ¿Qué forma de conocimiento se da cuando quien conoce simultáneamente conoce? Claro, pero hablando del conglomerado yo. ¿El yo posee una condición definitoria a través de la cual podamos definir que él mientras se conoce, conoce? No, psicológicamente no existe esa palabra porque no existe esa experiencia. ¿Sí? No existe esa palabra porque no existe esa experiencia. En la no dualidad existe sentido de sujeto. Pero el sujeto no es el conglomerado psicológico llamado Iván, ni yo. Porque no hay yo. Es decir, en la no dualidad hay auto-evidencia, es auto-reconocimiento, pero no hay yo. El yo es la condición de auto-reconecimiento en el estado de pensamiento. Pero más allá de ese estado de percepción de pensamiento, hay conocimiento de sí mismo, pero no es el conglomerado psicológico llamado yo el que lo hace. Por lo tanto, en los estados de no dualidad no hay yo porque yo solamente opera en qué parte. En la parte que describe el sentido de apropiación, el sentido personalístico del conglomerado psicológico llamado Iván. ¿Estamos de acuerdo? En el estado de percepción de la no dualidad no hay yo, pero hay auto-evidencia. A ese sujeto en la no dualidad profunda que a la vez es conocedor y conoce el mundo de forma simultánea le llamamos Atman. Ese es el Atman. Ese es el sujeto de la percepción de la no dualidad y el Atman. Allá sí tiene nombre, pero acá a este lado no tiene nombre porque aquí no hay experiencia de ella, de ello. Pero al otro lado sí, en el estado de la no dualidad profunda allí sí hay la experiencia del Atman. Él es sujeto de la percepción y él es el objeto de la percepción. El Atman. Y a nivel cósmico que es igual que Atman, el sujeto de la percepción es Brahman y el objeto de la percepción es Brahman. Pero Brahman es Atman. Hayan Atma Brahman. Este Atman es Brahman. Son idénticos. Son similitud. En los estados de no dualidad entonces no hay sentido del yo, no hay sentido personalístico, pero hay sentido de auto evidencia. Hay sentido de auto evidencia, pero no hay yo. Es decir, el sentido consciente emerge no a través de la partícula llamada yo, ni el conglomerado a través del cual el yo es la condición que genera el sentido de propiedad en la percepción. ¿Entienden? Sí. y hay entonces que el iranista no posee yo, pero posee conciencia. Pero no la posee él, la conciencia. Él no posee conciencia, la conciencia lo posee a él. Eso es diferente. ¿Estamos de acuerdo? El iranista no posee conciencia. No, la conciencia lo posee a él. Gracias. Gracias.